En un pequeño pero céntrico local ubicado en la avenida Quito, Iratacunga, La Lojana, Irma María Bermeo Torres, tiene su almacén en el que vende y estampa camisetas y pantalonetas requeridos por los deportistas de Santo Domingo de los Sáchiras. Bueno, yo, mi profesión, yo soy modista, o sea, mi primer paso fue ser modista. Luego me gradué, fui maestra en ciencias de educación. A los 38 años me dediqué a esta profesión, ¿sí? Porque en el tiempo cuando éramos maestros ganábamos 25 sucres quincenales y eran los pagos puntuales. Entonces, desde ahí nosotros, yo cambié esta profesión. Me dediqué al negocio y poco a poco fui levantando, cambiando de distintos negocios hasta dar pie con bola con un negocio. Mi primer emprendimiento fue en medias, ¿ya? Vendía medias por mayor, pero no era tan rentable. Entonces, me cambié a ropa casual. Ya un día cansada del comercio, que no me iba bien, me nació la idea de meterme a la ropa deportiva. Porque nadie la tenía aquí en la, o sea, dentro de la 3 de julio a esa ropa. Y ahí comencé yo. Comencé con una docena, creo que, de ropa deportiva, pero una docena con una por cada modelo. Y ahí ya comenzando yo. Cuando ya vi que las cosas se iban avanzando, fuimos aumentando, aumentando, y comencé ya a tener la popularidad. Solo nos llaman al teléfono, por medio de los que tenemos el título ya, pues, entonces nos llaman, queremos tanto su uniforme, dar las tallas. Entonces, es como hacemos nosotros los contratos. En Mundo Sport, Irma tiene camisetas de los principales equipos del mundo, especialmente de aquellos que participan en Copas Internacionales y que están representados por los mejores jugadores de fútbol del mundo. En especial, por ejemplo, tenemos la de Barcelona de España, Real Madrid, la del Inter, Alemania. Bueno, son pocas las que más popularidad tienen. O sea, están dentro de la Copa, es lo que más la buscan. En su negocio, María, que fue maestra de primaria, le apoyan su nuera y nieta, y personal que contrata cuando la demanda es mayor. O sea, nosotros tenemos cuatro personas que trabajan en la confección, lo que es el taller de confecciones. Y la exhibición que tengo yo de camisetas, donde es bastante camiseta y todo modelo, es en la 3 de julio y la tacunga. Chau. Chau. ¡Gracias!